Música 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 Sueño por la tierra florecida Del lado de la vida Del cual voy a poder Sé que a ti me valió la pena Ver esta linda sella Y que suerte se abrirá El divino pueblo bendito Va a decirme bienvenido Y a mi nombre va a llamar Mientras volas del morrero Aunque no sea primera Yo también voy a llegar Sueño por esta ciudad Porque no habrá dolor Sueño por amor Y felicidad Sé Que no será un sueño Y el sueño que yo vi Será realidad No me hagas de oro Yo quiero hablar Las cosas pasadas No vuelven jamás Y junto a la iglesia Que alba desea Cruzador Orar Sueño por esta ciudad Pero no habrá dolor Porque no será un sueño Y felicidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!